de las altas autoridades del Instituto de Comunidad de Notifán y Ponga, quien por mi medio expresa primero su felicitación por su nivel de organización. Fíjense que los comudes no en todos los municipios se han podido establecer adecuadamente y con la información que Jorge me facilitó con el portal que hoy cité que quiero felicitarles, que es una cosa interesante, muy bonita, me impresionó, obtuve mucha información y veo que ustedes tienen grandes logros. Definitivamente es importante poder alcanzar más éxitos y esto se está logrando porque están las autoridades presentes, quienes también forman parte de este comude, representando a la propuesta municipal, pero están ustedes también, como vecinos, como población civil y esa unión es importantísima y esa es verdaderamente la esencia de los consejos de desarrollo. Trabajar unidos el Estado y los particulares para alcanzar objetivos comunes y alcanzar un pleno desarrollo. Así que yo les felicito. Como ya indicaron, mi nombre es Gabriel Domínguez, yo pertenezco al área de capacitación del INPUM en Guatemala. El INPUM tiene otras regiones, otras oficinas regionales en el interior del país, por eso empatizamos nosotros, cuando yo digo INPUM en Guatemala, para que me digan bien, estoy allá a sus órdenes. Miren, la actividad a mí me pareció sumamente interesante desde el momento en que se acercaron al INPUM y la temática es de suyo importante, es importante. Vamos a iniciar con, como se dice, un breve repaso general, de lo que es el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural. Y, obviamente, vamos a enfatizar en los dos niveles que más nos interesan. En este caso, el municipal es común y los cocosos en el área de comunicación. Terminada esa fase, entonces, ya vamos a empezar a hacer hincapié en algunas inquietudes que me han inventado corte respecto a los cocosos de segundo nivel. Con eso vamos a cerrar acá. Quiero decirles que voy a pedirles mucho su colaboración porque vamos a tener un pequeño trabajo de grupo, pero ese trabajo de grupo ustedes lo opinan perfectamente porque es precisamente las actividades que ustedes realizan en su común. Así que no es nada del otro mundo. Es más bien como para nutrirme yo un poquito más de información. Porque creo, y a la larga, espero que así sea, que se establezca con ustedes un buen nexo de comunicación para seguirlos apoyando.